Soy el general de brigada Nelson Probaño Rodríguez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. He obtenido varios títulos aquí en la universidad, licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación, Ingeniería en Seguridad, Maestría en Administración y Gestión del Aprendizaje Universitario. La educación permanente, el esfuerzo que realizan cada uno de los estudiantes por alcanzar los logros y los objetivos personales y profesionales son muy importantes siempre que exista la dedicación, la persistencia, el sentido de pertenencia a la universidad y también el compromiso con la sociedad de ser profesionales que van a servir a la sociedad en conjunto. Un abrazo muy caluroso a quienes conforman hoy por hoy la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE.